Hola, bienvenidos a Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar mostrándoles un pastel de unicornio y aquí voy a mostrarles cómo pinto mi cuerno y mis orejas. Bueno, como ven ahí ya diluí un poco del color oro con un poco de vodka y que quede muy diluido. Y voy a usar mi máquina de airbrush y voy a estar pintándolo. Como ustedes pueden ver, tengo una caja atrás para que la pintura se quede ahí. Y siempre lo hago en forma circular. Este es un cuernito de fundán. Y como ven ahí estoy pintándolo. Espero que se encuentren bien y que puedan practicar las nuevas. Porque las que ya saben, pues, bueno, aunque las que ya saben también, esto es de todo el tiempo estarse, estar practicando y estar aprendiendo las nuevas tendencias. Yo no soy tan buena, pero me gusta practicar diferentes cosas y comparto con ustedes algunas cosas que me han servido. Bueno, el cuernito del otro lo hice yo a mano y este es como un cortador y estaba indecisa cuál usar y al final, pues, usé el mío, el que hice a mano. Y, pues, se me terminó ahí un poquito el color y, pues, le estoy haciendo un poquito más. Esa botellita yo la relleno cada vez que se me termina. Ya la tengo por mucho tiempo. Yo uso del alcohol o de la bebida esta alcohólica que se llama Everclear. Porque contiene mucho alcohol y eso hace que las figuras se sequen mucho más rápido. Y ahí tengo las orejas. Esas sí las voy a pintar a mano. La verdad a mí me gusta más con la pistola, pero aquí como solamente tengo que pintar la parte del medio, pues, lo estoy haciendo a mano. Y esa brocha es de Wilton. Y la verdad que está muy buena porque puedo, este, hacerle a las orillas y queda muy bien. Me gustan mucho las brochas de Wilton porque no sueltan la pelusa, no sueltan el pelito, entonces, es muy buena. Como pueden ver, me puedo ir a las orillas y no mancha. Está delgadita, así como el que usamos para la ceja, para las que se pintan. Esta, casi, casi es así. Como tipo ceja. Y como ven ahí, pues, aquí voy a limpiar mi aerógrafo un poquito porque voy a pintar las pestañas y voy a estar usando el color negro. Este pastel que estoy haciendo aquí es un pastel de tres cuartos de plancha, casi una hoja entera. Y como ven, hasta el cartoncito ese me sirve para poder esprayar y limpiar mi aerógrafo. Y ahí tengo las pestañas que voy a pintar de negro. Y estoy sacando todos los excesos. Yo, la verdad que me gusta más pintar mis figuras con mi aerógrafo. Y algunas veces tengo que hacerlo a mano, pero normalmente todas mis figuras yo las pinto con el aerógrafo. Y es súper fácil, la verdad. Quedan muy bien. Y usas muy poquita pintura, también no usas mucha. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a limpiar mi aerógrafo para que quede ya limpio. Y lo voy a hacer con alcohol. Porque el color oro es, no sale con el agua, entonces casi siempre sale con el alcohol. Las otras pinturas sí salen con agua, pero yo he notado que el color oro, el color plata, el color bronce, esos colores no salen así nada más. Entonces, me gusta limpiar mi máquina con alcohol. Y aquí pueden ver cómo quedó. Ahí tengo las pestañas. Y voy a estar usando un listón color oro también. Y ese no es un saca cejas, ese instrumento es para hacer joyería, como aretes y cosas así. Y me gusta usarlo cuando las partes son pequeñas, en este caso como las pestañas, para no estarlo tocando con mis dedos y así no se manchan. Aunque ya está seca. Y aquí estoy agregando un poquito de chocolate para que no se me resbale a la hora de ponerlo en el chantilly. Aquí es chocolate blanco y así es como mis figuras no se me resbalan, quedan en el mismo lugar. Y esa espátula yo la compré en el Dollar Tree. Ahí ustedes pueden comprarla o también está en Michael. Viene con un set de tres y viene con una paleta para como pintar y vale dos dólares. Y ahí tengo mi mesa volteadora o no sé cómo le llaman. En inglés es turntable, creo que así se llama. Y ese plastiquito que tiene ahí, cafecito, es para que mi pastel no se me mueva, se me quede en el mismo lugar. Y aquí está el pastel, es de tres leches. Mitad tres leches y mitad flans y en medio lleva fruta. Y este, es casi una plancha, es tres cuartos de plancha. Y aquí le voy a poner el listón. Ese lo compré también en Michael's. La verdad que ahorita están en descuento como el 70%. Porque los colores oro ya saben que son navideños y así. Yo los uso casi todo el año. Y entonces cuando es la temporada de navidad, pues voy y agarro todos los que necesito. A mí casi, casi por lo normal siempre compro mis cosas que estén en descuento. Y yo les animo a que también hagan lo mismo. Que no compren por necesidad, sino cuando estén en oferta, ustedes agarren la oportunidad. Y como ven ahí ya le puse el listón. Voy a agregar mis, mis pestañas. Muy negras las pestañas. Que está un poco grande el pastel y el espacio donde estoy es muy pequeño. Y pues voy a tratar de hacerlo porque quería compartir con ustedes. Que no solamente en redondo se puede hacer, sino también en rectangular. Porque este no es cuadrado, es rectangular. Y como ven ahí estoy poniendo, con la pinza estoy poniendo mis pestañas. A veces no es fácil, pero uno lo intenta. Y si te sale mal no hay problema, quitas el listón. Vuelves a listar y vuelves a tratar otra vez, no hay ningún problema. Es cuestión de que uno practique y más o menos le sale a uno. Y como ven ahí más o menos quedó. Y voy a estar usando en esta ocasión tres colores. Voy a estar haciendo rosetones. Y va a ser el color aqua, color rosita y color amarillo. Pero como un amarillo mostaza oscuro. Y como ven, pues en los rosotones solamente es cuestión de presionar y dar vuelta. Y así poco a poco ir agregando. Ahí como ustedes vayan mirando. Ustedes, este, tienen la libertad de hacer como ustedes quieran. La verdad es que yo voy viendo y voy agregando los rosetones del color que yo quiera. Ustedes pueden hacer los rosetones del color que ustedes quieran. Estaba haciendo este pastel y dije, ah, bueno, voy a grabar, voy a compartir. Tal vez a alguien le sirva de algo. Yo sé que ya hay muchos videos de unicornio. Ya no tarda en pasar de moda, pero como ven es muy fácil hacerlos. Los rosetones. Y se pueden hacer de diversos colores. Hay una diversidad. Y pues yo les animo a todas que, que pues si les gusta la repostería. Y pues si no hay tanto dinero como para ir a la escuela. Que lo mejor es practicar. Ir comprando sus herramientas. Porque en realidad, este, las herramientas nos ayudan. Nos facilitan el trabajo. Tanto para que no sea difícil como para que sea más rápido. Yo sí les animo a que, a que pues se hagan de sus herramientas poco a poco. Yo sé que algunas sí cuestan un poquito caras. Pero poquito a poco se pueden lograr tener sus herramientas. Ahí como ven, no, no cabe. El pastel está bastante grande. Y tengo que estarlo empujando, jalándolo. Para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Entonces, ustedes también pueden hacerlo en cuadrado, en redondo, en rectangular. Es lo que se les ocurra. Esto es solamente imaginación. Yo lo hice así. Ustedes pueden hacerlo mucho mejor. Y, pues, yo sí les animo. Estoy usando la crema Pastry Pride. Yo no le agrego nada. Yo simplemente la pongo a batir. Es la normal, la que no tiene sabor. Creo que el color es como rojo. Y yo la compro aquí en los Estados Unidos, en la tienda. Se llamaba Cash and Carey. Creo que ya le cambiaron el nombre. Y hasta no recuerdo el nombre. Y, pues, yo no tengo aquí Sam's. No puedo usar esa, la crema de Sam's. Que ya la viene embatida. Yo tengo que batirla. Pero, como ven, tiene una textura muy bonita. A mí me ha funcionado. Es cuestión de maña. Acuérdense. Todo esto es cuestión de agarrarle la maña. O el tipo. Yo no sé cómo se diga en otros países. Pero allá en mi pueblo se dice que somos muy mañosos. Porque aprendemos cosas y todo es cuestión de agarrarle su mañita. Yo soy de Michoacán, por cierto. De allá de donde son los Bali. Ay, ay, ay. Es tan linda nuestro país. Lástima que, pues, tengamos que estar acá por necesidad. Yo estoy aquí por necesidad. Pero, este, es lindo nuestro, nuestro país. Y todas sus tradiciones. Y, y como a todo le ponemos apodos. Miren cómo va quedando ya. Ya le puse ahí el, el cuernito que pinté hace rato con las orejas. Y miren. Queda muy bonito, la verdad. Ya ustedes, lo que ustedes quieran ponerle. Su imaginación. Miren, yo usé, eh, una estrella grandecita para la parte de arriba. Para hacer las conchitas. Y una estrella más chiquita en la parte de abajo. La verdad no recuerdo si es 20 o 18. Pero, más o menos, como ustedes vean el tamaño de su pastel. Este es un pastel un poquito grande. Entonces, ustedes, más o menos, ahí van mirando. Este, miren qué bonito quedó. Y, este, voy a sacar el nombre en mi, en mi impresora. Porque la verdad que no encontraba donde poner el nombre. Entonces, dije, lo imprimo en un tamaño pequeño y lo pongo en cualquier ladito. Y ahorita van a ver este y cómo salió. Miren, solo es cuestión de, cuando hace las estrellas, solo es cuestión de presionar y, y soltar. Presionar, presionar y soltar. Y así quedó el pastel de unicornio. Hecho de tres leches, mitad de tres leches, mitad de flans. Relleno de fruta con crema chantilly. Y como ven, ahí ya tiene el nombre. Le puse un nombre. Ahí le puse happy birthday. Y le puse el nombre de la persona que me lo encargó. De la, así se llamaba. Julieta, no sé. Así me lo dijeron que lo escribiera y así lo escribí. Muy bonito, por cierto, el nombre. No sé cómo se pronuncie, pero seguramente no lo estoy pronunciando bien. Y así quedó el pastel de unicornio en casi una plancha. Gracias por ver mi video. Los invito a que se suscriban. Bendiciones. Bendiciones.